¡Hola gente! ¿Qué onda? ¿Todo bien? Hoy estamos en la sección de nuevas figuras, trayéndoles otras figuras nuevas al canal, mejor dicho a la colección. Bueno, las figuras que traje están en esta bolsa de acá, que dice estancias. Son tres figuras las que se encuentran en esta bolsa, así que vamos a ir sacándolas de a poco. Ante todo, mientras... ¡Uf! Ya la vieron. Ya las voy sacando, les digo que las conseguí en olivos. Bueno, la primera figura que se encuentra en esta bolsa se trata de... ¡Uf! Bueno, acá se puede ver que es Strife, de TLK. Ya es la primera, ahora la vamos a ir viendo mejor, ¿no? La segunda que está acá es... se trata de... ¡Cockman, de TLK también! Con su manual y todo. ¿Qué onda eso? Y la última se trata de... ¡Crosshirt, de TLK! Bueno, vamos a sacar esta bolsa al costado y vamos a centrarnos en estas figuras. Bueno, empecemos con Strife, que es el menos importante para mí, porque esta figura vino de relleno en el lote este que compré a la misma persona. Por cierto, la persona se llama David. De ver, vamos a ver qué onda. Yo ya tuve a Strife, la versión KO, o sea, la copia. No la original, pero... A ver qué onda. ¡Uf! Ya sé cómo se transforma esto, gente. No piensan que no es muy fácil. No me termina de convencer a pesar que sea una figura repintada, ¿no? O sea, bueno, a ver, los colores, entre comillas, me gustan un poco, pero literal prefiero el de la era de la extinción. O sea, ese color azul fuerte. Tipo, como este coso de acá. ¡Uf! Esto es lo peor. Ustedes saben que el de la era de la extinción tiene acá como unas líneas azules, no, negras digo, y que va como un degradado en plateado y azul que queda perfecto. Y además, esto del otro estaba pintado de plateado a azul y este no es totalmente como el color de esto, ¿no? El plástico suave de acá, el K.O. todavía era más duro esto, o sea, era plástico suave el K.O., pero era más duro, esto está más suave. La calidad del plástico y yo la siento... Bueno, estos paneles no son tan frágiles, algo duro, pero el K.O. yo podría decir que era más duro todavía. Bueno, esa es la primera, la primera del lote. Viene con, obviamente, su manual, con su, este... Ah, misil, ¿no? Ni siquiera puede disparar perfectamente, pero bueno, son a presión. Y viene con su espada y la otra que está acá también. Bueno, esto no traía el que dio, eso sí, sí tenía el coso, pero no disparaba. Vamos por la segunda figura, que se trata de Kogman. Bueno, esto vamos a dejarlo allá al costado. Va, a la esquina, mejor dicho. Que, uff, a ver, este... A ver... Me gusta la figura, pero vamos a hacer la impresión, ¿no? La espadita. Me gusta el detalle de la espada, pero es Chris Hasbro. Y la figura de Kogman está bien. Uh, me encanta. No sé si se puede ver. Voy a hacer un zoom. Pero miren ese detalle, gente, el de... Del pecho. Wow. La cara, bueno, le falta detalle. Eso sí. Es como muy plano, le hicieron eso. Ahí más o menos pueden ver. Los ojos, amigos, está ocupado. Me gusta el detalle de que tengo como ese toque de negro guasoso. A guasoso, qué sé yo. Eso la versión de Studio Series no lo tiene, pero se pierden cosas y se ganan cosas, ¿no? La versión de Studio Series al menos es plateada en el modo vehículo. Eso me encanta. Lo que pasa es que la de Studio Series no tiene este coso negro. Se ve bien, o sea... A ver, quería ver qué onda la cabeza. A ver. Esto... Uh, amigo, re chiquito. A ver, verá. No sé si se llega a ver. Pero esta, esa es la carita. ¿No? Ahí tiene el... Muy buen detalle o forma de resolver porque vieron que acá en el centro del estómago tiene ese tornillo. Bueno, y la... Acá esto como que lo disimularía si fuese eso, ¿no? Su pecho. Pero no, es re chiquito. Este sí es Hawkman. Ahí está la cabeza. Y bueno, supongo que se meten lo mismo los brazos ahí, ¿no? Sí. Y listo. Está ocupado. Sorprende. Ahí está su espada. Vamos a ponerla. Ok, he visto en reviews que hay gente que le la pone así. A ver. Está ocupado. Sí, ya sé. Se ve el brazo. Va, la mano. Medio choca, pero... Está bien. Me gusta. Ah, es cierto que acá también tiene detalle, ¿no? No, amigo. El detalle del pecho. Miren eso, gente. Todos los engranajes. Está ocupado. Igual, yo prefiero la de estudio. O no sé. Ponedle que venda esta. Bueno, el Strafe va a estar a la venta. No me gusta. Si a alguno de ustedes que son de Argentina le interesa, bueno, yo se los vendo, gente. Y vamos con la última figura que para mí es la más esperada o la que más esperaba de este lote. Ya que si se acuerdan los que me siguen más que todo en el canal, vamos a ver cómo sabré esto. Ustedes sabrán que yo ya tenía la figura de Crosshairs, pero su versión de la era de extinción, que sinceramente ya la hice la review, sí. No las reviews como yo suelo hacer actualmente. Bueno, rompí la bolsa. No hay problema. A ver. La tenía y no me gustaba. Le dije en el video mismo que le iba a vender. Y la vendí, bueno, y acá puedo conseguir la versión de DLK, amigo. No, está ocupado. No, a ver. No sé si se llega a notar. El espejo, la ventana, lo que sea. Tiene un plástico brillo. A ver, ahí está. A ver si se puede ver. Está ocupado, no sé, pero no hacía falta. Se ve medio raro. Lo preferiría oscuro. O sea, bueno, es oscuro, pero es como marrón. Pero no, amigo, está ocupado. A ver, lo que no me gusta, sus pros y contras, ¿no? Que me gustaba el verde del de la era de extinción, esa versión. Y que me gustaba también que acá tenía como partes en verde, ¿viste? Como esto tiene acá. Bueno, el de la era de extinción era más largo el coso. Y tenía hasta acá también. Y eso me gustaba. Y que el spoiler era recto. Este no sé por qué es así. No sé si es en el coche oficial o el verdadero es así, ¿no? Curvado. Esto no lo seó, lo hicieron así por tema de transformación, no entiendo, pero tampoco está mal. Bueno, mis perros están llorando. Acá podemos ver la parte de abajo que hay gente, a ver, haciendo un zoom. Digo, la boca parece como el calvatron. Como el meatron de Transformers Hitch. Tenía todos los labios re gruesos. Muy bueno, el modo vehículo, así, está copado, eso sí, gente. Acá están las pistolitas, que literalmente prefiero las de Aoi, que eran más largas. Pero ahí están, ¿no? A ver. Ahí se puede ver el detalle cada una. Y bueno, gente, esas son las figuras que conseguí el día de hoy. Bueno, no las conseguí yo, no las traje yo, sino me las trajo mi primo. Que fue hasta Olivos a buscarla. Le agradezco bastante y le agradezco a David, que fue la persona que me vendió estas tres figuras. Y ya que estoy, porque ayer, anoche había sacado las figuras de TLK que tengo. Bueno, tengo más, pero yo me refiero a los Autobots, que son estos cuatro. A ver. Uf, acá más o menos vamos a completar el cast. Uy, te juro que con Crosshair se ve más colorida ahora la colección de TLK. O el cast de los Autobots. Bueno, estaría faltando Quackman acá. Que lo haría más llamativo a la versión de estudio. Y también faltaría Hot Rod, pero esa... No lo puedo conseguir. Justamente la persona que me vendió estas tres figuras, la tenía, pero la vendió. Y bueno, me faltaría Squix y Hound. Hound lo tiene mi primito, así que ya, estaría como un plus acá. Bueno, gente, estas son las figuras que conseguí el día de hoy. Así que nada, gente, nos vemos en otro video y chau.